¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing New Lead Estamos en Montando Destino y hoy va a ser un capítulo especial ya que voy a hacer una zonita de Halloween Entonces bueno, la zona es esta y lo que voy a hacer es un cementerio Entonces bueno, me he marcado un poquito aquí como lo voy a hacer Y voy a empezar Así que a ver, por aquí iría el camino principal Así que esta zona no la podemos tocar Por aquí ponte flores y aquí como no nos va a crecer nada Esto lo voy a dejar para poner una hilera de flores también porque camino no voy a poner Y lo primero que haré será rodearlo con árboles y arbustos Entonces bien, voy a ir colocando los hoyos para los árboles Por aquí irán también flores Aquí otro árbol Aquí otro árbol Este lo quito Árbol No sé los que me crecerán Pero bueno Así un poquito rodeado Y hago otro más Y hago otro más A ver No, este no lo voy a poner Que ya está muy cerca de la casa Entonces vale, se quedaría así Tengo cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Para diez árboles Y tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, tengo seis Tengo seis pinos Vale, pues a ver Todo esto va a ser pinos Así que venga Plantar A ver si me crecen Que eso es lo que más miedo me da Plantar Y va a ser una zona cerrada Más que nada Por separarlo de lo demás Plantar Aquí ponemos otro Vale Aquí un melocotonero Aquí otro pino Ahí que no se pone Vale Melocotonero Que necesita el otro más Vale Y vengamos al otro lado Y aquí hacemos lo mismo A ver Melocoton Muy bien Ya tengo que pensar En las flores Que van a ser negras Aquí pino, ¿no? Sí Y aquí melocotonero Vale Otra cosita Vamos a poner arbustos Va a ser muy difícil Que nos crezca Todo lo que vamos a poner Pero lo intentaremos Aquí otro Venga Vamos a buscar Uno, dos, tres, cuatro Cinco y seis más A ver Por aquí tenía alguno Me parece Uno Dos Venga Vamos a buscar Que tengo ahí arriba Y el problema Va a ser las flores Que voy a hacer corto A ver Aquí tengo arbustos Y por aquí También tiene que haber Ahí estamos Vale Pues vamos a ponerlos A ver Aquí uno Dos Joder Anda Que si crece todo Es que va a ser genial Aquí otro Otro Y no sé si poner uno Delante de los Primeros árboles O no Mira por ejemplo Aquí sí Y en el otro lado no Vale Bueno pues ahora Empezaríamos a poner Las tumbas Ahora voy a dejar Aquí la cesta Y bien Vamos a ver ¿Cuántas nos caben? Entonces Podríamos poner así Ahí quita Que se me ponen ahí en medio Pero estarían demasiado cerca Iría una ahí Aquí otra Y aquí otra Y luego haría una segunda fila No Que iría aquí Porque más abajo Podría ser Sí Venga Pero vamos a ponerlo Más abajo Bueno Voy a probar Poniendo los diseños Directamente Entonces A ver Poner en el suelo Aquí lo mismo Poner en el suelo Y Poner en el suelo Vale Y entonces A ver Delante van a ir Unas cosillas ¿Qué hago? Pongo aquí otro Es que no sé Si ponerlo así Aquí mejor Más abajo Ahora vamos a probar De las dos maneras Ahí Vale Que este se me había ido Me he equivocado Y a ver Cual pongo Ya sé Nada Lo voy a poner Más separado Aquí otro Y ya veréis Bueno Ahora me voy a buscar Flores negras Que las vamos a poner Delante Vaya Claro Es que como estoy torcida Por fin Y ya veréis Giroides No sé si tendré alguno Pero bueno Podemos ir a ver Aquí sí que tengo dos Y luego tengo también Fósiles Entonces A ver ¿Qué me queda aquí? Venga Vamos a buscar Así flores negras Que he dicho Y a ver Dónde las Encontramos A ver Aquí tengo un par Aquí otra Y venga Vamos a bajar A la playa A ver si tenemos Tres más Que son las que nos Hacen falta Uy Les he cortado La conversación Pobres Venga Vamos para allí Y De ahí no puedo coger Si no pondré Cosmos O otra He cogido esta Más que nada Porque es la primera Que he visto Y a ver Por aquí nada O moradas También podrían quedar Chulas Que cogemos Vale Pues por aquí No hay nada Pues nada Venga Vamos a ir Al otro lado De la playa Si no Pues pongo Las moradas A ver Vamos a subir Por aquí No voy a tener En serio Por aquí Rosas Jolín Pues yo pensaba Que tenía Cosmos Y cosas Vale Bueno Pues A ver Voy a coger Que visto por aquí Que había negras ¿Cuántas llevo? Llevo tres Si no puedo poner Tres de estas Venga Hay tres tulipanes Como habíamos dicho Si Aunque hay unas Que también me gustan mucho Que son las violas azules Pero bueno Venga Vamos a coger tulipanes Así que son oscuritos Y cuando tenga más negras Pues las pondré Porque tampoco Las voy a quitar De ninguna De las zonas Del pueblo Ya he hecho Ay mirad Aquí Venga Vamos a ponerlo bien Así Y volvamos a la zonita A ver Que tampoco tengo claro todavía Como lo voy a colocar Así que entremos A ver Delante irá las flores Ahora aquí Una negra No Pues entonces La flor va aquí Vale Aquí tulipán Aquí lo mismo Vale Y ahora aquí Y ahora aquí Los lirios Tulipán Es que si no Pues la flor Tapa todo Todo el diseño Y otro Vale Ahora a ver Me faltaría un giro Y de Aquí no A ver Que se me ha puesto Está aquí Y ya Vale Voy a ver Si tengo algún Fosil Más por ahí O algún Yo que sé Otro giroide Por ejemplo A ver Que a veces Tengo Y si no Voy a buscar En el armario Aunque el armario La verdad Que no creo Pero bueno Tampoco nos cuesta Nada mirarlo Así que a ver Que tenemos aquí A ver Aquí nada Me parece que esto Ya lo he mirado antes Tampoco Jorines Ay Ya sé Donde tengo uno Vale En la playa Tenía un giroide Así que Venga Vamos a buscarlo Y a ver A ver Me voy por aquí Vamos 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 Jorines Digo A ver si tengo Alguna flor Pero no No lo tenía Ya Yo he visto Un giroide Que lo tenía Detrás de un árbol Mira Aquí hay otro Vale Perfecto Pues ahora sí Que podemos continuar A ver ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ay mira Ahí hay otra lápida Venga Vamos a quitarla Ya que estamos Así Así mejor Y ale Que ahora vamos a poner ahí A los familiares De los difuntos Y demás A ver Cómo queda Y qué pena No tener más flores negras De verdad Nada Jorín Bueno Pues no pasa nada A ver Venga Vamos a empezar Aquí voy a poner Un fósil Aquí una viuda Y aquí otra viuda Y aquí Pues ponemos fósil Viuda Y aquí otro fósil Y bueno Pues más o menos Esto sería la zonita A ver Lo que voy a hacer ahora Y si cerramos esto Un poquito Con A ver Sí Yo creo que sí Es que si pongo aquí Arbustos No se va a ver El giroide A ver Voy a poner solamente Dos Así Por Separar Digamos La zona Un poco Venga Me voy a coger Los arbustos Y vamos a continuar Eso A ver Cómo nos queda Así que cojo Uno A ver Que no veo Dos Vale Vale Pues vamos a colocarlos A ver Con cuidado Y Ponemos los arbustos Hay uno Y bueno Las flores de alrededor Ya las pondré Cuando tenga más Aquí otro Porque ahora tampoco Tengo muchas Y A ver si tengo Algún trébol O algo Este es de verdad No A ver aquí Mira aquí Tengo uno Lo que pasa Eso Que solamente Tengo uno Creo que tengo Unos champiñones Que los voy a ir A buscar Y así Ya terminamos Del todo La zona Esto Nada Y tampoco Vale Pues nada Mala suerte Venga Pues vamos Para allá A la playa De nuevo A ver que los he visto Antes Por aquí Nada Aquí Vale Venga Pues vamos a ponerlos A ver Despacito Para no romper Nada Y ala Volvamos De nuevo Cuantos paseos Necesitaríamos Tener una bicicleta O algo En animal crossing Para poder ir A los sitios O unos patines Un patinete Si yo creo Estaría guay Y venga Vamos a ponerlo aquí El trébol Entre medio De las tumbas No voy a poner nada Se van a quedar Así Los pasillos libres Por aquí Aquí Otro trébol Y ahora Lo que vamos a hacer Es Ver como quedará La zona Cuando crezcan Los árboles Si es que crecen Así que nada Chicos Ahora volvemos Y bueno Ya estamos aquí Vamos a ver Como ha quedado Así que venga A ver Nos habrá crecido Todo Y Ay Pues no Qué pena Por aquí también Vale Ha habido árboles Que no han crecido Este sí Los arbustos También Los arbustos Han crecido todos No Aquí se nos ha muerto Uno Pero bueno Los arbustos Se lo de menos Porque tampoco Se ve mucho Lo malo Es los arbolitos Jolines Bueno Pues voy a intentar A ver Voy a hacer una cosa No Mierda Perdón Vale Me lo acabo de cargar Jolines Vale Nada Ahora pongo ahí Otro arbusto No pasa nada Un fallo técnico Vale Ya ahí dejo Los agujeros A ver Me voy a buscar Un arbusto Y ahora ponemos ahí Yo que sé A ver si nos crece Voy a probar a poner Y si pongo Bambú Oye Pues igual El bambú Si que nos crece A ver El arbusto Que me he cargado Y a ver Y a ver Bambú Venga si Voy a poner Bambú Si A ver Aquí el arbusto Para uno Que me crece bien Y voy Loquito Menudo desastre Ya a ver ¿Dónde está el bambú? Aquí Vale Venga Vamos allí Anda Que como esto crezca A ver Coger uno ¿Dónde está el agujero? Vale Bueno Pues no Igual lo he tapado ¿O qué? Vale Ahí va uno Y Plantar Y lo que voy a hacer Vale Bueno Pues esto ya estaría así Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que os guste la idea Dadle like Comentar Compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!